Somos gente fantástica Estimado lector, ya sabe que a esta autora nunca se le pasa nada por alto. Esta vez les traemos al diamante de la temporada, una joven que en lo que se refiere a dotes y capacidades culturales, no tiene nada que envidiar al resto. No hablaba de ti, me refería a una joven a la que la mismísima reina ha calificado de inigualable. Sí, sí, nuestra Agenda SGF. Pues que comience el baile más caluroso de esta temporada. Agenda SGF. ¡Despegamos! Tantas noches en mi cuarto, yo soñando contigo. Van a ser testigos de un temazo inigualable. De la calle, si nos mandan a declarar ante el juez, no podremos mentir acerca de lo ocurrido. Tú y tu cómplice, Mr. Nasgai, nos han robado las ganas de hacer cualquier otra cosa que no sea escuchar tu nuevo single. La letra, el ritmo y la música son la prueba de ello. Nos comimos en el carro de mi mejor amigo. Esa noche tus amigas eran nuestro testigo. Me dejaste tu teléfono, dijiste que te llamé pero a casa no. Tus padres no querían una relación. El cantante Gran Canario ha vuelto para ser de las suyas y el reggaetón se ha puesto en pie para celebrarlo. Michael, si necesitas más testimonios, ya sabes dónde estamos. Tú sabes, soy del Calentón. Solo busco los míos, sal la situación. Yo dejaría la calle como solución, pero tú ya me conociste así, baby, como soy yo. Y digan lo que digan, soy de corazón, puro. Por mis santos te lo juro. Conocemos a dos que ponen los puntos sobre las y es de forma cálida y armoniosa. Antonio Carmona, Vicente amigo. Si querían mostrarnos cómo pueden ablandarnos el alma con una canción, nos ha quedado claro cristalino. El bolero y los toques flamencos siempre serán nuestro punto débil. Te he aprendido en tu cama a soñar contigo. Como el agua en la fuente aprenda a bailar. Sé de dónde vamos, porque yo te sigo. Sé que hay amigo y enemigo, que arriman solo tu hombro, si es para empujar. Plato y cajón resuenan, mientras surge el primer bolero en el mundo que utiliza palmas en lugar de cientos. Con un videoclip subtitulado En Caló, la cultura gitana está más cerca que nunca. Ay, Carol, tienes muchas papeletas para ganarte la canción del verano. Por un besito hago cualquier cosa, la novia suya me pone celosa y aunque es hermosa. Ey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no estás tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Los Easy y los que hubiera pasado siempre nos vuelven locos, pero contigo y tu tema cobran sentido. Bichota, ¿qué habría sido de nosotros si antes te hubiéramos conocido? Vaya alegato a los caprichos del destino y a los amoríos que llegaron a destiempo. Este sencillo nos gusta en todas sus versiones. Acaban de conocer la primera, pues esperen a ver la segunda. República Dominicana, merengue, gente buena y chiringuitos. Nosotros también queremos toparnos con ella en un garito. Si por algún casual conocían Aristide y Leónides, deberían ver esto. El joven diplomático sin blanca no quería que se relacionase con tu familia. Y ahora sí. Una mansión, tres generaciones de una familia y el asesinato del multimillonario en Inglaterra. De eso va la obra El secreto de los Leónides. La vida del griego parecía perfecta, hasta que alguien se lo arrebató todo con un poquito de veneno. Cada estancia de este hogar resuma incógnitas y sospechas. Ojalá los pasillos tuvieran oídos. La Policía Cultural les agradece cualquier pista que pueda esclarecer el caso. Ciudadanos, contamos con su ayuda en el teatro. El secreto de los Leónides es una obra teatral de suspense e intriga. La obra está basada en una novela de Agatha Christie, La Casa Torcida. Y nosotros la hemos adaptado y hemos hecho El secreto de los Leónides. Todo sucede alrededor de una familia que ha habido un asesinato. Y tienen que averiguar, en este caso el detective Charles, quién ha sido de todos los miembros de la familia que viven juntos. El público se va a encontrar una obra que desde que entras hasta que te vas, te tiene agarrado la butaca. Porque no se sabe quién es la persona. El detective se encarga de hacer entrevistas y va pasando un personaje tras otro, un personaje tras otro. Eso le da mucha frescura a la obra porque es muy dinámica. Y de cara ya al final, cuando ya se va resolviendo quién fue, hay una escena muy potente, por decirlo así, que hay un colchoncito de música inquietante. De fondo que te pone nerviosa porque entre la acción, la música y lo que estás viendo, es lo que queremos generar en El Espectador. Es increíble que no esperara. Tenía 86 años y lo asesinó a Sangrefría. El público se va a encontrar un grupo de teatro amateur que son maravillosos, que han trabajado muchísimo, que son muy buenos actores y que están muy ilusionados con este proyecto. Bueno, hace 10 años perdí una partida de póker con cierta gente y mi padre vio eso como una oportunidad para mantener más rayas. Eso nos trajo aquí. Bueno, eso junto a otros fracasos, claro. Les animo a que vengan a verlos porque de verdad que no se van a arrepentir. Lo conocí en Egipto, me salvó la vida, ¿no es así? Así es. Se le escapó un caballo hacia las pirámides y tuve que pararlo. ¿Qué? ¿De qué se ríe? A Sofía no se le ha escapado nada en toda su vida. Gente fantástica, uno no cumple 75 años todos los días y si no que se lo digan a la agrupación folclórica, coros y danzas de Ingenio. Su aniversario bien merecía una exposición donde podamos conocer toda su historia. ¿Vienen a verla conmigo? Hay agrupaciones cuyas historias se merecen un altar y hasta ser enmarcadas. Tanto arte folclórico pedía una exposición y ya podemos visitarla. Más de 100 fotografías, artículos calados, vestimenta tradicional. Esta muestra nos teletransporta de manera instantánea a sus importantes épocas y momentos. Aurorita, Mariquita y Manolito. Este exponente folclórico no habría sido posible sin ustedes. Con la inauguración de esta exposición es un extraordinario momento para reconocer y reflexionar sobre el papel que ha jugado esta institución promoviendo y perseverando en lo que es el poner en valor esos hechos, costumbres y tradiciones, en definitiva el patrimonio etnográfico y folclórico. Porque aquí expuestas hay 175 fotos que hemos elaborado y clasificado por décadas. La foto más antigua que tenemos en esta exposición es la rondalla Campos del Sur que dirige a don José Suárez. Fue un insigne maestro y la verdad que esa fue la génesis de lo que es la música prácticamente quinigenio aunque antiguamente también hubo una banda de música, pero a nivel de puso y púa fue la rondalla de don José Suárez. Pero además de la foto, pues tenemos los trajes tradicionales de coro y danza que también son de Canarias. Tenemos por supuesto esta gran muestra de calado que es una de nuestras señas institarias a nivel artesanal de la Villa de Ingenia. Yo pienso que ninguna persona, amante o no de folclore, debería pertenecer a esta exposición porque forma parte obviamente de la historia de coro y danza, pero también es la verdadera esencia, la verdadera génesis de gran parte de la memoria colectiva de la Villa de Ingenia y de su comarca. Tenemos que remontarnos a tiempos de otra hora cuando la comarca se le denominaba el triángulo de la miseria porque no había prácticamente nada y aquí está recogido mucho de esos momentos que a través de ella lo que queremos no solo manejar sino dignificar la memoria de nuestros mayores. Las vacaciones huelen a libertad, a descanso, a maratones de series y por supuesto al cine de verano de Fimusité. Mola ver pelis desde la tranquilidad del sofá, eso no lo negamos, sin embargo disfrutarlas al aire libre es otro rollo. El festival nos pondrá las cintas y de paso la música. La etapa veraniega suele traer consigo algún que otro romance pasajero, así que el largometraje The Wedge Side Story nos vendrá de lujo. Y para cerrar este increíble ciclo tendremos la maravillosa cinta del fantasma de la ópera. ¿Acaso se puede pedir más? Este año continuamos con esta actividad paralela maravillosa del festival El Cine de Verano, tercera edición que organizamos El Cine de Verano en Fimusité, en colaboración por supuesto con el Distrito Centro del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Va a ser una actividad maravillosa situada en la plaza de residencial Anada, podremos disfrutar, imagínense en pleno verano de Wedge Side Story. Y por supuestísimo El Fantasma de la Ópera, otro gran clásico. Y será la manera perfecta para disfrutar y después poder vivir la experiencia en vivo, en directo, escuchando las músicas de estos musicales maravillosos en vivo y en directo en el festival. Si quieren acompañarnos, no se demoren en subir, porque la gira continúa. Galdar y Las Palmas de Gran Canaria. Estos son los dos municipios afortunados por los que pasará a continuación el arte de la Joven Orquesta de Gran Canaria. Esta agrupación juvenil está repartiendo talento por toda la isla. Y nosotros también queremos un cachito. La Batuta de Josep Gil dirigirá a 47 jóvenes artistas. Para ellos no hay ni límites ni fronteras. La gira de verano de la Joven Orquesta de Gran Canaria es realmente un hito histórico. La importancia de las Joven Orquestas realmente son, yo diría, el motor de la industria de la música clásica. Aparte de ser la cantera, es el motor que proyecta, es realmente donde han salido muchos chavales, muchos niños y niñas que han estado estudiando fuera y que después de 5 o 10 años han vuelto a la isla y ahora mismo son profesores o están en España o están en Europa. Yo creo que es un orgullo de la Filarmónica tener una academia como tienen y tener esta Joven Orquesta. A mí me parece un orgullo poder formar parte de esta orquesta, poder disfrutar yo misma de mi violín y disfrutar de la música con gente que también disfruta la música como yo, que la apasiona. Más o menos somos unos 45 componentes de la orquesta, entre 13 años y 21 años. En estos conciertos vamos a escuchar un programa muy variado. Todo el mundo conoce el amanecer, el final apoteósico. El público no se tiene que perder estos conciertos porque van a tener una experiencia íntima con la música clásica y les va a sorprender el talento joven canario. ¿Se acuerdan la primera vez que fueron al cine con una pareja, con un chico, con una chica? ¿Le estaba cortejando? ¿Se dieron la mano? ¿Se dieron algún beso? ¿Recuerdan a qué películas fueron? Lo ideal es que nos lo cuente la gente de la calle. Casi siempre íbamos por a gallinero, porque el dinero era muy corto, muy corto, porque costaba 6 perras, 7 perras, en dinero antiguo. Cantinflas me las vi todas. Quiero que vayas a la inmortalidad. A estas horas ya está todo cerrado. Cantinflas, gobernador. Ya soy gobernador y tengo de todo. Un chambelán grande y un vecindario con quien me traigo muy bien. A machín de caballos y de tiros y no había otra cosa. Me acuerdo de los primeros chicos que les gustaban mucho las de Van Damme, que a mí eso no me gustaba nada. Imagínate aguantar una película que no te gusta, pero ¿por qué vas con el chico que te gusta? A esta hora soy incapaz de eso, de ver una película que no te gusta por el chico. ¿Qué va? Era Charles Hector, que era de Sofía Loren, de la película era de así campeador. Tenemos que ir a... ¡Uf! Un cuidado enorme. A ver si me ve. A mí me mata. Yo soy muy cinéfila, entonces yo el cine para mí lo primero, antes que la pareja, ¿eh? Primero el cine, que lo he pagado y después ya hay tiempo. No me recuerdo que la película, pero sí de los besos. Ahora que sea el futuro, de la época, ¿sabes? Era en pesetas, así que imagino yo. No me acuerdo de la película. ¿No te acuerdas de la película? Claro, porque estabas pendiente en otras cosas más. Más que en la película fuiste pendiente de otras cosas. Sí. Eso no se cuenta, chicos. Eso es solo otra cosa, amiga. Y bueno... Gente fantástica, toca animar a la jugadora más importante de la temporada. ¡Canten conmigo! ¡C-U-L-T-U-R-A ¡Cultura! ¡Seguimos! A veces las palabras sobran Y Bajau es un espectáculo eminentemente visual Que nos sumerge en nuestras raíces más profundas El agua, medio acuático Que nos dio la vida Se convierte en el escenario donde los protagonistas Exploran su origen como especie Sus cuerpos y su deseo de ser algo diferente A través de objetos, movimientos corporales Y la constante presencia del agua La obra establece un diálogo interno Sobre la esencia humana y su naturaleza ¿Hay ganas de dancing, verdad? Pues claro que sí La cultura urbana y sus formas de expresión También son sinónimo de talento, vocación Y pasión por el arte ¿Si atreven a marcarse unos pasitos de Hip Hop? Acros Hip Hop es un proyecto social, formativo y cultural Dirigido a jóvenes entre 13 y 20 años Que demuestra, una vez más Que el arte forma parte de nuestro lenguaje cotidiano Y sirve, más allá de lo lúdico Para derribar barreras Y tender puentes entre los seres humanos ¡Nos vemos en la pista de baile! Les presentamos una dura radiografía Pero llena de matices Del coste de vida en Irán Un drama desgarrador Que ahonda en una valiente denuncia social Sus protagonistas, Amir y Narges Se enfrentan juntos a los prejuicios De una sociedad marcada por las diferencias sociales Delicada, precisa, atmosférica, tierna y muy romántica Una cinta que nos muestra Como el amor en ocasiones Encuentra obstáculos que van mucho más allá De los propios sentimientos Manuel Carrasco se despidió de su gira el pasado fin de semana Con un conciertazo en el Santiago Bernabéu Ante 65.000 personas Pero antes el cantante decidió hacer un concierto solo para 15 afortunados En Flecha Zamora Uno de los pueblos de España con menos habitantes En lugar de grandes luces y escenarios gigantes En lugar de grandes luces y escenarios gigantes Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Y qué bonito es querer Y poder confiar Afortunado yo Por tener tu amistad ¿No será la primera vez que un artista se baja del escenario Para sorprender a sus fans Cantando en los lugares más insospechados? ¿Se imaginan un concierto de Pablo López y Andrés Martín ¿A precio de billete de metros? ¿Y qué nos dicen de Pitingo llenando de flamenco las calles de Madrid? Os llamaré con ilusión Y en dos palabras conseguir vuestro corazón Pero hoy nuestro protagonista es Manuel Carrasco Que dedicó su actuación a la gente mayor del pueblo de Flechas Demostrando así que la grandeza también reside en los gestos más pequeños Un aplauso para Manuel Que nos recuerda que en la música como en la vida Lo importante es el corazón Sé lo que es no estar en el mapa Sé lo que es ser de un sitio sencillo Y a pesar de eso Haber logrado lo que muchos llaman éxito Ed Sheeran Ya les habías dedicado un tema al Mar de Tenerife Así que solo te faltaba venir a cantarle tú mismo Cumpliste con nosotros y de la mejor de las maneras Más de 35.000 personas lloramos de felicidad Cantamos, sonreímos y disfrutamos de ti en directo Esa noche soñamos despiertos con tus baladas Ed, este Mathematics Tour nos ha sumado mil vidas Por favor, vuelve cuando quieras Ahora mismo creo que voy a llorar muchísimo Porque es como un recap de toda mi vida Y decir, guau, si he llegado aquí a ver Ed Sheeran hoy Es un triunfo Hoy sí o sí tengo que escuchar la canción de Atim Porque es mi favorita, es una de las primeras de Ed Sheeran Y es como mi adolescencia, mi infancia Y no podría no escucharla hoy Hemos venido desde Madrid hasta aquí, hasta Canarias Porque bueno, era todo un pack de emociones Venir aquí a Canarias, que nos gusta Y luego disfrutar de Sheeran Pues todo un pack completo Un fin de semana, esperemos, que dé 10 Hombre, es una gozada aquí además en Tenerife Que venga un artista de este nivel, está súper guay Empecé a tocar la guitarra por él básicamente Y fue mi inspiración Y básicamente estamos aquí por él Lágrimas caerán seguro Y me encanta la verdad Me hace sentir, vamos, cosas No sé cómo explicarte la verdad Pero es súper bonita Esto es algo nuevo totalmente Porque gente se espera que vendría aquí Como el concierto directo en España Y la verdad es que es una ilusión, una emoción enorme Cada noche torturándome Torturándome Nos comimos en el carro de mi mejor amigo Esa noche tus amigas eran nuestro testigo Me dejaste tu teléfono Dijiste que te llamé pero a casa no Tus padres no querían una relación